Saludos muy cordiales a toda persona que hace este video, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook. Acabo de salir de Vitexpress Academy, yo creía que tenía clases a esta hora, pero mi clase es más tarde. Pero tuve la oportunidad de hablar con un estudiante sobre unas situaciones que él tenía y sobre lo difícil que se le está haciendo estudiar debido a unas situaciones personales que tiene. Me hablo de pobreza, me hablo de problemas económicos, me hablo de problemas de pareja, me hablo de muchísimas cosas. Me llama la atención la inmensa valentía que muestra este estudiante. Y me llama la atención que a pesar de los problemas, él está consciente de que los tiene y que quiere seguir adelante. Mientras hay otras personas que desaprovechan y desperdician su tiempo en la escuela, desperdician su vida en cosas sin sentido, desperdician su ser en actividades que no son beneficiosas para nadie. Este estudiante decidió continuar estudiando, apenas un poquito de tiempo antes de graduarse. y eso vale. Y ese estudiante que sabe quién es, me dirijo a él porque realmente lo toca admirar. Te admiro porque en mi salón has demostrado tu inmensa valía. Y todo estudiante que a pesar de las situaciones difíciles que tenga en su vida, decida seguir estudiando, seguir adelante, es digno de admiración. Como decía Eugenio María de Hostos, somos instrumentos del bien. El hombre fue concebido y no creado para ser instrumento del bien. Palabras de Eugenio María de Hostos. Y yo creo que todo ser humano debe ser instrumento del bien. Independientemente de los problemas que tengamos. Independientemente de las situaciones que nos toquen vivir. Independientemente de las malas experiencias. De que otros no quieran que te superes. De que otros no quieran que tú sigas adelante. De que otros no deseen que tú estudies. Sino que consumas marihuana, cocaína, home, cerveza, pitojo, con cañita y todas esas cositas que hay. Muchas de esas personas, yo les digo los quedados. Y los quedados enviden a los que estudian porque ves que estás haciendo con tu vida algo positivo. Y mientras tanto ellos pierden su tiempo y se hunden en sus propios problemas. Por eso les digo a usted estudiante. Nunca deje de luchar. Nunca deje de seguir adelante. Nunca deje de soñar. Y usted verá que como dice Eugenio María de Hostos. Va a convertirse en instrumento para hacer el bien. Muchísimas gracias.